Alrededor de mil familias del sur de Valencia, en Carabobo, llevan más de dos meses protestando para recibir respuesta del gobierno regional por las condiciones en las que viven. Su comunidad está ubicada sobre unas tuberías de gas que fueron colocadas para la construcción de los apartamentos de Ciudad Chávez en un área de 2.600 hectáreas. El 6 de febrero de 2015, en cadena nacional, se anunció que serían entregados unos 3.556 apartamentos. A la izquierda tenemos miles de apartamentos que voy a empezar a entregar a partir de hoy. Precisamente 3.456 apartamentos empezamos a entregar a partir de hoy. Y aquí está el gobernador. El proyecto socialista calificado como el más grande de Venezuela incluye la edificación de unas 55.000 unidades habitacionales, es decir, 55.000 familias beneficiadas. Sin embargo, la realidad parece ser otra. Habitantes de las comunidades de Santa Inés que abarcan cinco sectores, hijos de Santa Inés 1 y 2, aseguraron haber sido engañados. Afirman que fueron los primeros en ser censados hace más de tres años y al momento de la entrega no fueron tomados en cuenta. Niños, discapacitados y adultos mayores son los más afectados. Hemos sido engañados. A nosotros tenemos un terreno allá donde tenemos ya años viviendo allí. Se nos pidió el permiso para meter una tubería de gas y nos dijeron que si accedíamos a que pasara el terreno, la tubería por ahí, a nosotros se nos iba a dar derecho a estos apartamentos. Todo el mundo lo aceptamos, pues ya que vivimos ahí supremamente mal. Ahora resulta de que hicieron todos los apartamentos, los vienen entregando a todo el mundo y ellos metieron su tubería. La tubería abrieron el hueco, metieron el tubo y el tubo al tapar, al cubrir el tubo hizo una barricada. Así que cuando lleguen las aguas nosotros vamos a estar inundados. Hay personas que tienen niños discapacitados, viven en una situación precaria y no están reubicados. ¿Cuántas personas hay allá adentro que no tienen hijos, que están en las mejores condiciones, salen en carros de lujo y están ahí habitados? Nosotros que somos una gente trabajadora, luchamos todo el día a día a día por poder vivir y no tenemos un apartamento ahí. Temen la llegada de las lluvias por las condiciones en las que viven. No tienen servicios básicos y siguen a la espera de una respuesta que les garantice una vivienda digna. Sin embargo han pasado cuatro años y la única diferencia es que ahora su vida peligra por la zona en la que se encuentran ubicados. Si empiezan las lluvias no vamos ni donde otra vez. Hemos perdido casi todos los corotos nosotros por esas lluvias. Tenemos papel de protección civil que hemos recorrido toda la comunidad. Nosotros quedamos debajo. Tenemos niños enfermos. Hubo un niño que se murió por la goma de los pulmones, por el cemento. ¿Cómo puede ser posible que estemos sin? Nosotros queremos que también nos adjudiquen y que nos visiten y que vean que nosotros también necesitamos. Que sean todos, claro. Nosotros queremos apoyarnos, pero es que con necesidad deberían de hacer un censo para puro los discapacitados y adjudicarles. Y a las personas que tenemos dos, tres, cuatro muchachos que vivimos arrimados, que ellos nos tomen en cuenta también. No puede ser posible que en una comunidad... Tampoco es que estuven en lo que tienen un solo hijo, que los quieren es... En la comunidad no puede ser que habemos en una comunidad, en un sector habemos 400, 500 familias y que solo den 20 apartamentos. Nosotros queremos reubicación. Hijo de Santinés quiere reubicación. Más nada, reubicación. Hijo de Santinés. Aunado a eso, los vecinos de los sectores aledaños se han visto afectados a raíz de los movimientos de tierra que se han realizado en el lugar y los trabajos con cemento. Yo tengo una bronquitis desde hace cuatro meses. ¿Por qué? Por el movimiento de tierra aquí. Mi hijo vive con una constante alergia. Mi hijo ahora es asmático. Un niño de tres años por esta bendita... Ok, entonces somos benditos, vamos a ser bendecidos con esos apartamentos. Aunque aseguraron ser revolucionarios y estar con el legado del fallecido Hugo Chávez Frías, afirman que su derecho a la vida está por encima de cualquier ideología política. Señor presidente, que somos revolucionarios, chavistas, están jugando con nosotros. Los apartamentos los están vendiendo. 180 millones, 150 millones. ¿Qué pobre tiene dinero para comprar, adquirir un apartamento de eso? Tenemos una tubería de altos riesgos. No pueden prender esa tubería estando nosotros allá. No pueden prender esa tubería. Tienen que ser reubicados. Ahorita vienen las lluvias. Por favor, abócase a lo que le estamos pidiendo. Ahorita vienen las elecciones. Sabemos que somos 100% chavistas. No pierdan esos votos. Son más de 3.000 votos que van a perder. Por favor. Intentamos conversar con representantes de la gobernación de Carabobo, pero no fue negado el acceso. Entre datos, las personas afectadas manifestaron que seguirán en las calles hasta recibir las llaves de los apartamentos que Chávez les prometió antes de morir. En Carabobo, Jack Mivel Rosas, TV Venezuela.